Y desde acá quiero mandar un mensaje a unos diputados. No se pronuncia de nada de lo que ocurre en su municipio, de absolutamente nada de lo que ocurre en su municipio, donde robos, atajos, ya han matado más personas que en Araújo. Pero hoy quieren agarrar fama dándole palo a la alcance, donde hay que preguntarles cuántos proyectos para oxigenar la economía del municipio y del departamento han llegado. Entonces, quieren hacer protagonismo frente a lo que ocurre en Araújo, que no hay empleo. Claro, yo sé que no hay empleo, pero ¿cómo me van a exigir empleo si aún no he aprobado un plan de desarrollo, si no he sacado el primer proyecto para la generación de empleo? Señores, ya está publicado en el SECOM el primer proyecto de la administración. 6.500 millones de pesos para la Comuna 3, porque le voy a cumplir a la Comuna 3. Un proyecto de urbanismo, que yo les aseguro que si se aprueba el plan de desarrollo como tiene que hacerse, si ustedes hacen el trabajo juicioso como lo están haciendo, en diciembre esa tasa de empleabilidad va a cambiar totalmente. A eso es que les va a costar, pero que nos miran por las acciones, no por lo que hace el alcalde personalmente, porque no sé qué desdicha o qué desdicha tengo, de que cada semana me sale un escándalo diferente. Pero me invito a Dios porque el niño aprendí, que hablen mal, porque hablen bien, pero que hablen. Que agradable va a hacer cualquier, en cualquier pueblito de aquí a Casanare, de aquí a Uyacara, de aquí a Bogotá, y en todos lados conocen a Juan Frensa. Ah, usted es el alcalde de la Uyacara, ah, usted es el popular Gaba. Eso no se gana en una universidad. Eso se gana trabajando con el pueblo. Eso se gana siendo especiales. Eso se gana teniendo el don de persona. Aquí, señores, me quiero hoy que se bajen de la duda, que no es más grande el que insulte a los dos. No es más grande el que tenga más título. Porque yo conozco gente que no tiene título y ha sido de los mejores políticos y mejores personas, porque uno no va a diversidad a volverse persona. A uno lo educan en la casa. Lamentablemente hay gente que ni siquiera lo han educado bien en la casa. Y eso, eso es lo que se hace. Yo estuve en una corporación, yo sé la caricatura que se siente ahí sentado como presidente porque fui presidente y estuve, vamos a confesar, estuve con los cuatro años en mayoría. Eso es astucia. Eso es moverse. Pero cuando hubo que unir proyectos de la administración como el tema de la Uyacara, yo estuve al lado del pueblo. La mayoría no son para abandonarse con el alcalde, son para proteger al pueblo. Y por eso cada vez que llega un proyecto de acuerdo en pro de los alcalde, salgan a votar a votar en mayoría o de minorías de votar. Pero cada vez que la administración mande un manifesto, un mico o algo, salgan a votar. Porque es que para eso están ustedes a desconsejar.